Mira, es Racializades Face Rostros. Ah, bueno, pero antes de eso queremos decir algo muy importante. Y es despedir a nuestra hermana, Javi, a Lecilia, que se nos va para España. Lecilia, que se nos va para todo el mundo. ¿A dónde estás el rostro? Que se nos va para España. ¿A dónde estás el rostro? Que se nos va para España. ¿A dónde está la perquil? ¿A dónde está la perquil? ¡Hani! 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 ¡Hani viene! ¿Dónde está, se fue? ¡Satan es esa! ¡Satan, se fue! ¡Han hecho el rostro y la gran marcha y se fue! Bueno, mientras llega, que va a firmar en su especial, al diseñador de Casa Exilina. ¡A cada rega, por favor! ¡Han hecho el rostro y la gran marcha y se fue! ¡Aplausos la psicóloga, mi amor! ¡Sicóloga, otra vez, استolos gigantes! ¡Han hecho la universidad pública, mi amor! ¡Muy a la universidad pública, mi amor! ¡Cantos gigantes! ¡Sicóloga, mi amor! ¡En tu casa, Mieliza! ¡Sí! ¡Es un abrazo! ¡Un abrazo! No tienen nada, se va bien en España, entonces les quiero un buen título de Avercí, Avercí, Avercí ¡Let's go! ¡Aplausos! Trae ti, trae ti, trata, trae ti, desvíida Trae ti, trae ti, trata, trae ti, sensibilidad ¡Let's go! ¡Aplausos con Alecato! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Aplausos para la teta muera de la pila! Bueno, bueno, vamos a seguir con... Bueno, vamos a seguir con las categorías, con nuestra primera categoría, que... Bueno, en la casa, tenemos diseñador en la casa, que es Leán, quien los vistió. ¡Cuáles son los preciosos! ¡Oigan, su verdad! Bueno, y es quien va a dar $60,000 para Pasión Tila, ¿eh? ¡Let's go! ¡Aplausos! Bueno, bueno, comencemos con esto que se pica... Sasha, me pide gente, por favor, del público que hagamos un recordatorio seguido de cuál va a ser el orden de las categorías. ¿Puede ser? ¡Sí! Sí, no me acuerdo. Entonces, vamos a recordar cuáles son las categorías y qué orden van a estar así caminando y se pueden aprontar tranquis. ¡Bien! 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 Vamos a comenzar con Racián, shouty, space. ¡Ok! Luego hay Rearless y cerramos con Rango Extravaganza. En el segundo bloque tenemos Pelines Performance y finalizamos con Otá Body. Luego tenemos el tercer bloque comenzando con Fasho Vigila. Y después tenemos una categoría sorpresa. Casi la dio. Pero este paso a lo mejor. Pero comencemos con esto. ¿Está preparada? Buena. Gracias, Sales Face. DJ para David. Gracias, Sales Face, categoría abierta. Categoría histórica, mi amor. Gracias, Sales Face, mi amor. Gracias, Sales Face, mi amor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3. ¡Aplausos! 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 ¡Bienven el panel! ¡Aplausos! ¡Bienven el panel! Otro Siete Seis Cinco ¿Quién viene? ¡Listo! ¿Pasé? ¿Quién será? ¿Quién viene? Es una lagarta, me parece el mejor Y si es ella La lagarta, me parece el mejor Ven-se para grabar La elegida es del fin y amor Ven-se para grabar La elegida es del fin y amor Ven-se en nuestro Son 10 años Aplausos para mandarinas, no me lo sé de mi amor No se dice es seis Son 10 Es nueve en ocho en siete en seis en cinco cuatro palmas en tres en dos uno cerrada por ver el aplauso aplausos por favor categoría histórica en telemática la primera categoría bueno vamos a ver las batallitas tan listas let's go DJ Pateri un abrazo de amor tratamelo ser en seis perdona un abrazo de amor siguiente batalla siguiente batalla siguiente batalla vamos a ver vamos a ver final directo tres 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 dos tres 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 dos uno ¡Aplausos más fuertes! ¡Jugares! ¡Aplausos más fuertes! ¡Aplausos más fuertes! ¡Aplausos más fuertes! ¡Rostro! 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 ¡Fax Queen! ¡El rey! ¡El peso de amor! ¡Es rostro ancestral! ¡Es rostro de la Ratway! ¡La vida! Sintiendo mi amor ¡El rostro son rostros! ¡Es Fax Queen mi amor! ¡Rostro son rostros! ¡Aplausos! ¡Más fuertes! ¡Escuchen! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!